Ok Seba Sancho más Seba Seba Sebrir sí conquistar sí Va Seba 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 No es todo para mí, no hay ningún regalo, no sé siquiera de ti, no quiero compartir, toda mi vida empecé a ti. Te va, yo quiero y tú, que amaba, dime que por siempre me amas a ser, no te quieres dañar, así como no soy nada. Y en 별로 deams, te llamo, somebody like the other, alispoires in the atom fan, ese amable, no sé siquiera de ti, no quiero compartir, todo el mundo sea, no quiero compartir, toda mi vida empecé a ti. Voy a pedir Fuego Más Puesto, que amaba, dime que por siempre, sea yo trabajo, algunos solicitudes en visión. ¡Seba! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Buenos! ¡Epa!